Me vine hacia la terminal de Omnibus, bueno, estamos en época donde los turistas se hacen presente, tanto turistas que vienen de otras provincias como los locales. A esta hora de la mañana está bastante tranquila la terminal de Omnibus, pero les comento que, bueno, si bien hubo un impacto en todos los aspectos, claramente los boletos han aumentado. Para que tengan una idea, para que ustedes sepan, el boleto que la última vez para viajar al norte, el habla de hace unos meses atrás, salía entre 12.000 y 13.000 pesos. Hoy, actualmente, está 26.800 pesos. Es impresionante cómo aumentaron los boletos. Es por eso que nos vinimos hacia la terminal de Omnibus, para saber, por supuesto, desde dónde nos visitan y si sintieron o no el tema del incremento del boleto. Por ahora, está bastante tranquila la terminal de Omnibus. Lo cierto es que, bueno, muchos eligen como destino Salta. Está en el ranking entre una de las provincias más visitadas y de las más lindas, claramente. Bueno, haciendo un panorama de la terminal a esta hora de la mañana, a ver, vamos a ver con quién podemos dialogar, para que justamente nos comente desde dónde llegan. Es temprano todavía, así que está bastante tranquilo el movimiento en la terminal. A ver, vamos a ver. Vamos acercando. Recién llegados algunos, ¿eh? Bueno. Recién están llegando de su viaje. A ver, vamos a ver. Así está a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Fue de Iguazú. De Fue de Iguazú. Hemos ido de una excursión a pasar el año nuevo. Qué lindo. ¿Fue de acá de Salta? Sí, de acá de Salta. ¿Cuánto le salió el pasaje? 130, con el Marco Antonio. A ver, ¿hubo impacto en el boleto? ¿En el estilo se hubo aumento? No, no, no. Todo bien. Se mantuvo. Se mantuvo. Bueno, muchas gracias. Estamos viviendo de Fue de Iguazú. Ah, bien. Todo bien. Salta elegido. Salta y después terminamos después. Coméntenos, como chofer, impacto en el boleto, hubieron aumentos. El combustible nada más aumentó. Los boletos siguen igual, el combustible nada más, el que aumenta. Y nos vuelve locos. Sin embargo, la gente sigue eligiendo. Sigue eligiendo, sigue eligiendo, siguen viajando, gracias a Dios.